Y vamos a hablar de esto que contábamos recién, ¿no? Porque golpeó a un alumno con un borrador, de no creer, pero lamentablemente ocurrió aquí, en una escuela de Rosario. Sí, y la imagen que recién mostrábamos es bastante elocuente, como había quedado la marca sobre la frente de este adolescente. Rápidamente el Ministerio decide separar a este profesor. Está Ceci Casabone trabajando con el tema. Ceci, bueno, la decisión del Ministerio, desde el momento que se anoticiaron de lo que ocurrió, bueno, fue contundente, ¿no? Bueno, claro, esto sucedió la semana pasada. El adolescente, aproximadamente, creo que 14 años, tiene Lautaro. Lo que sucedió fue que cuando salió de la escuela, anotició a su familia de lo que había acontecido. Había ido con esa marca, que ustedes pueden ver seguramente en imagen, de este golpe que había recibido en su rostro, en la frente, más puntualmente, por un docente. Este docente pertenece a la escuela Crisol. La denuncia tomó relevancia en el momento cero, cuando los papás, la mamá y la abuela particularmente, anunciaron de la situación que había advertido su hijo. Y claro, al ser viernes, bueno, todo tomó otro curso, porque ya había finalizado la semana lectiva, pero los directivos inmediatamente relevaron la información al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para que se tomen cartas en el asunto. Conocer, escuchar a las partes, ver qué se debía hacer. Y estamos con Dayana Gallo Ambrosis para conocer, quien es la Secretaria de Gestión Territorial del Ámbito Educativo, para conocer qué había pasado con este docente. ¿Qué fue lo que les manifestó? ¿Qué es lo que hizo el Ministerio para intervenir en un hecho, bueno, de tanta gravedad? Buenas noches. Buenas noches. Pues, efectivamente, nosotros el viernes nos anoticiamos de este evento, fue alrededor del mediodía, en donde los directivos se contactan con la supervisora, siguen la vía jerárquica, y nos manifiestan que había sucedido este episodio de un docente arrojándole un borrador a un estudiante. Un hecho realmente que nos conmociona. Inmediatamente el Ministerio lo que hizo fue citar al docente para el día de hoy, a las 8 de la mañana, y también estuvimos en el establecimiento educativo, con el equipo socioeducativo, con parte del equipo de secundaria, para trabajar con el curso. Si bien el estudiante afectado no estuvo hoy, pero sí estuvimos en contacto con la familia, con la abuela, que es la que más vínculo tiene con la escuela, y obviamente se está llevando adelante todo el proceso de investigación. El docente ya fue apartado, eso fue comunicado en el día de hoy. ¿Fue apartado del cargo de esa escuela, o de la docencia en general, no va a prestar su labor en ningún establecimiento por el momento? Por el momento, cuando se vulneran derechos de los niños, niñas y adolescentes, nosotros buscamos que cumplan su tarea, su labor, en lugares donde estén fuera del alcance de los jóvenes. Frente al aula. Exacto, entonces nosotros lo que hicimos fue desplazarlo del cargo. Obviamente hay una investigación que hay que seguir, con los pasos normales y habituales que tiene todo proceso sumarial, pero que obviamente como Ministerio de Educación teníamos que tomar, como bien decías antes, una medida rápida, de acción rápida, entendiendo de qué es importante. Primero, preservar la situación, lo que pasó con este joven, independientemente de lo que se dio o cómo se dio en el ámbito. También trabajamos con los demás jóvenes de la escuela, con el equipo directivo hoy, con la profe de Rueda de Convivencia, que es una asignatura que está en la institución. Bueno, Adriana, ¿qué argumentó el docente? ¿Por qué tuvo esta reacción? Bueno, eso es algo que él lo habló junto a Bienestar Docente, pero evidentemente ha habido alguna situación que el docente lo ha molestado. Nada justifica la violencia, absolutamente. Nosotros somos muchos docentes, yo he estado años frente al aula, y si bien hay situaciones que son complejas, estamos viviendo momentos difíciles, y la escuela es el lugar de resonancia, sabemos del compromiso que tienen los y las docentes en su accionar. Esto es un hecho aislado, o sea, no es algo habitual. ¿Quiere preguntar en relación a este docente en particular? Sé que tiene antigüedad, sé que es una persona que está frente al aula hace muchos años. ¿Es la primera vez que tiene una denuncia por violencia de este tipo? Por lo menos que nos conste como Ministerio de Educación, sí. De hecho, estuvimos en la escuela, y hablando con el equipo directivo, no nos comentaron absolutamente nada, o sea, les pareció también sorpresivo todo como se dio. Así que bueno, ahora igualmente, más allá de lo sucedido, lo importante es que como ministerio actuamos, también conteniendo a la familia, o sea, estuvimos hablando, dialogando con ellos. El estudiante esperamos que vuelva pronto a la institución educativa, que es el mejor lugar donde puede estar, y bueno, obviamente se seguirán las actuaciones administrativas con respecto al docente. ¿Los alumnos compartieron algo en relación al suceso del día viernes, de lo que había pasado, o del docente en particular? No, bueno, eso es algo que se trabajó en el dispositivo. Pero obviamente, como te decía anteriormente, no hubo nada que refiriera a que anteriormente haya pasado lo similar. Por eso digo, es un hecho totalmente aislado, hay que ver qué sucedió en ese momento, porque se dio, bajo ningún punto de vista, nosotros justificamos la violencia, con lo cual por eso tomamos la medida de apartar al docente de su cargo, y obviamente tendrá que seguir con el sumario administrativo, cumpliendo funciones en otro lugar que no esté con estudiantes. Por último, ¿qué materia daba y qué, si ya tiene su reemplazo, tengo entendido por lo que nos dijeron desde la escuela? Sí, obviamente esto cuando se produce, como ustedes saben, en el sistema educativo, cuando un docente falta por alguna situación, en este caso por el apartamiento del cargo, se llama a un reemplazante, entiendo que era de dibujo, no lo tengo concreto, pero entiendo que era de dibujo, porque es una escuela técnica la que estamos hablando, pero bueno, la verdad que para nosotros es muy triste que estas cosas sucedan dentro de las instituciones educativas, porque en realidad siempre terminamos saliendo por estas cuestiones y no por todo lo hermoso que se hace todos los días con los y las estudiantes, con los docentes y las docentes muy comprometidos con su tarea, equipos directivos, pero bueno, estos son casos aislados, como decía anteriormente. Gracias, Dayana, muy amable. Bueno, ahí está la vocera, la Secretaría de Gestión Territorial del Ministerio de Educación. Bueno, un hecho que bien mencionaba, al parecer este docente es la primera vez que tiene este tipo de actitudes, según lo que manifiestan respecto a la antigüedad, frente al aula, y bueno, ahora resta la investigación, detallar en concreto qué fue lo que sucedió y también ver más adelante qué va a pasar, si este docente está pasando por una situación en particular que tiene que ser acompañado, más allá de que, como bien dijeron, no se justifica bajo ningún aspecto la violencia, habrá que ver qué fue lo que sucedió para hacer después un seguimiento y ver si puede volver frente al aula o si ya queda desplazado completamente. Sí, un hecho que sin dudas es totalmente repudiable y que uno entiende que de testigos, que están todos los alumnos, ¿no? Eso, no debe ser muy difícil hacer la investigación para saber si este chico miente o no. Nosotros acá... Con que tres o cuatro la digan, porque está el aula completa, ¿no? Para decir lo que ocurrió y contar... Porque uno se pregunta, a ver, la violencia no se avala de ningún aspecto, pero ¿qué pasó para que cometa...? Claro. ¿Sabés que un pedazo de madera que termina siendo el borrador te va a herir? No, además... Tiraba la cabeza. Este chico terminó en el Roque San Espeña, internado en observación un par de horas, le hicieron una placa, una radiografía en la cabeza. La foto que veíamos de la marca es una marca muy pronunciada. Sí. Tiene un hematoma, fíjense. Ahí está. Tiene hasta el borrador marcado, además de... Aparte, imagínense si tocaba el ojo, cualquier ojo, cualquiera de los dos ojos podría haber provocado un daño mucho mayor, obviamente, o permanente. Esto fue un chichón, fue un golpe que tuvo que ser asistido, como bien mencionan ustedes, por los médicos del Roque. Pero bueno, imagínense que eso impacte en otro sector del rostro donde podría haber sido un daño mucho más elevado. Y uno después le puede buscar la explicación que sea o intentar comprender por qué tuvo esa reacción. Lo cierto que alguien que ya una vez reaccionó de esta manera tan violenta y ya enfrenta un curso no puede estar nunca más. No, nunca más. Nunca. A mí no me da confianza, bajo ningún punto de vista, poner a una persona así al frente de un curso si tuvo esta reacción desmedida. Sí, cuando sabemos que es un contexto difícil, recién lo decía en este caso una de las referentes del Ministerio de Educación, pero en ese caso el docente tiene la potestad para pedirle al alumno que si le faltó respeto, por favor se retire de la clase, que vaya a dirección. O sea, hay un millón de herramientas que debería haber seguido adelante el docente última, absolutamente última instancia, arrojarle un borrador en la cabeza. Es un violento, digamos, el que tira un borrador es un violento. Bajo ningún punto de vista se puede permitir esto en un aula. Ceci, sabemos que vos también estuviste hablando con la abuela, con la mamá, que por ahora no querían hacer declaraciones. El objetivo de ellos, bueno, creo que hay una denuncia formal, incluso ante la policía, por eso actúa el Ministerio. El objetivo de ellos, por lo que te contaban, es esto, ¿qué pasó? Que por lo pronto al docente lo corran. Sí, sí. Claro, a ver, exactamente, muy amablemente yo estuve hablando mucho con Nelly, que era la abuela del adolescente involucrado, en donde nos manifestaba, obviamente, que su mayor preocupación era de que esta persona siga al frente de la escuela, del aula, en particular donde está su nieto, porque si tuvo esa actitud con su propio nieto, no sabe qué puede esperar en otro momento donde tal vez haya un altercado, haya una diferencia. A ver, bien mencionaban ustedes, los docentes tienen, lamentablemente, un contexto complejo, en general, donde tienen que responder a un montón de situaciones, enseñar, educar, un montón de cosas se les exige, pero también son el ejemplo, ¿no? Y esto que están mencionando ustedes. No puede reaccionar de una manera violenta, porque bajo ninguna circunstancia se puede habilitar una actitud de este tipo, de una persona que está a cargo de dar una clase, está al frente de una clase, que tiene que ser el ejemplo para que los chicos en el futuro tengan una actitud positiva y de respeto hacia el otro en una sociedad. Entonces, Nelly, lo que nos decía es, agradezco muchísimo a ustedes, a nosotros, a Telefe, que hemos estado muy cerca de ellas para acompañarlos, y también al ministerio y a la escuela, porque dice, me atendieron rápidamente, pude hablar con los directivos, yo estaba preocupada porque no sabía qué iba a pasar y mi nieto no quería volver a la escuela si este docente seguía estando en el aula. Bueno, afortunadamente, se tomaron cartas en el asunto, se va a avanzar, se va a investigar, y esperamos que este adolescente pueda volver, porque Nelly lo que quería es que su nieto siga estudiando, siga yendo a la escuela y esté tranquilo, de poder ir a escuchar, junto a sus compañeros, las clases como todos los días. Ceci, completísima la información, locura de estas cosas que pasan en la ciudad que no tienen mucha explicación, pero bueno, se actuó rápido. Se actuó rápido. Se actuó rápido, el docente no está más allí, y así que, bueno, de alguna manera se lleva tranquila, también para el resto de los chicos. Para el resto de los padres, la castigada Escuela Crisol, que fue baleada también, porque estuvimos ahí trabajando por balaceras, ahora que es noticia por este otro episodio. Gracias Ceci, volvemos en minutos con otros temas.